¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toys Indabox. Muchos de ustedes ya estarán enterados sobre uno de los temas más controversiales de los últimos días que se relaciona directamente con la compañía encargada de fabricar las diferentes líneas de juguetes de Jurassic World, Mattel. Y es que la compañía ha estado presentando reclamaciones tanto en YouTube como en redes sociales por imágenes relacionadas a los próximos productos que llegarán a tiendas, productos que incluso ya se encuentran de una u otra forma disponibles en el mercado en ciertos países. Pero realmente, ¿cuál es el problema de todo esto y por qué ha habido muchos creadores de contenido afectados por esto? Pues bueno, empecemos desde el principio. Ahora que está próxima a salir la nueva película de Jurassic World, Jurassic World Dominion, es más que obvio que contenido tanto de la película como de los productos que acompañarán su lanzamiento se están filtrando por diferentes medios. Y es que desde siempre los fanáticos de cualquier franquicia están más canciosos por conocer más sobre sus sagas favoritas. Y por supuesto que Jurassic Park y Jurassic World no son la excepción. Y es que una franquicia con tantos años de existencia ha construido una gran base de fanáticos de diferentes generaciones, que están muy entusiasmados por conocer novedades de la película que cerrará la segunda trilogía de la saga. Para desgracia de algunos, esta curiosidad les ha costado sus canales de YouTube e incluso sus redes sociales. Esta situación también nos ha afectado a nosotros, pues como lo hemos comentado en otros videos, Mattel nos ha presentado reclamaciones y ha retirado parte de nuestro contenido que incluía figuras nuevas tanto de Jurassic World Camp Cretaceous como de Jurassic World Dominion. Estas medidas son tomadas por parte de Mattel para evitar spoilers y filtraciones comprometedoras que pongan en riesgo su relación con Universal Pictures. Y es que también hay que recordar que los afectados por estas filtraciones no solamente se limita a los creadores de contenido, sino a la empresa misma, pues la relación que tienen con el estudio cinematográfico se sustenta con base en la confidencialidad del material que se estará distribuyendo en torno a la nueva película. Y como ya vimos anteriormente con Hasbro, si el estudio cinematográfico no está contento de una u otra forma con la compañía encargada de fabricar los productos de la franquicia, es probable que le quiten la licencia y sus relaciones se vean comprometidas. Esta parte es muy importante de entender, pues actualmente se está viendo a Mattel como el villano de la película. Sin embargo, sus acciones de cierta forma protegen al consumidor, pues garantizan que los fanáticos no reciban spoilers o filtraciones de la película y mantienen la licencia con la compañía para seguir trayendo más figuras jurásicas de la franquicia. Creo que nadie querría que volviéramos a tener figuras coleccionables con la calidad que vimos en el 2015, ¿verdad? Pero por supuesto que tampoco son las medidas más apropiadas, pues muchos creadores de contenido han perdido parte del sustento económico que tenían. Y tenemos que dejar más que claro que estamos en contra de cualquier tipo de censura o baneo a los creadores de contenido, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no fuimos quienes filtraron el material. Nosotros tomamos la información de medios y tiendas que son los responsables principales de la distribución y exhibición de este material, por lo que deberían ser estos medios los que se ven afectados directamente por el descuido y la poca cautela que tuvieron con respecto a la publicación de estos productos. Y estamos seguros de que de cierta forma Mattel también lo sanciona, pero nosotros los youtubers terminamos pagando los platos rotos y perdemos proyectos que nos han tomado años en desarrollar. Entendemos que es mucho más fácil eliminar un canal de YouTube o una página de Instagram que romper los lazos con una distribuidora en un país, pero definitivamente no es justo pues al final del día se nos limita a través de la censura en un medio creado directamente para la distribución de información. Para fortuna o desgracia de todos nosotros, una vez que algo se sube a internet es muy difícil eliminarlo de todas las plataformas, pero no por eso como primera acción debemos censurar a medio mundo. Situaciones similares ocurrieron con Spider-Man No Way Home, una de las películas más esperadas del año pasado. Sin embargo, Disney y Sony no tomaron medidas tan contundentes, pues recordemos que también algunos productos promocionales incluían referencias al Spider-Verse y a los personajes que Tobey Maguire y Andrew Garfield retomarían en esta tercera película. Y como este ejemplo, podremos señalar otras franquicias como Halo, Star Wars, Harry Potter, entre otras muchas que han tenido que lidiar con situaciones similares, pero han encontrado un balance para mantener el suspenso de sus productos sin afectar a los fanáticos que siguen muy de cerca cualquier revelación relacionada a su franquicia favorita. La filtración de contenido y material promocional siempre estará presente, pero esto no tiene por qué impactar negativamente a consumidores y distribuidores. Una planificación de distribución estratégica y cautelosa, así como planes alternativos a posibles fugas de contenido, son una mejor solución para lidiar con este tipo de situaciones en el futuro, no importa la compañía de la que se trate. Nosotros nos volvemos a pronunciar en contra de la eliminación de canales de YouTube y cuentas de redes sociales por situaciones similares. Pero también invitamos a tener conciencia sobre el impacto que una filtración importante podrá tener tanto en los fanáticos como en las compañías encargadas de fabricar los productos que tanto nos gustan. Por eso, como ya habíamos comentado en varias ocasiones, tomaremos las noticias de Jurassic World Dominion y sus productos con más reservas, para asegurarnos de que no seamos gravemente sancionados y así mantener la bonita comunidad que hemos creado a lo largo de los años sin dejar de mantenerlos informados. Todos amamos Jurassic Park y Jurassic World. Muchos crecimos con esta franquicia y hemos invertido mucho dinero en los juguetes, coleccionables, películas y todo lo que gira alrededor de este mundo jurásico. Por eso, no dejaremos de hacer unboxings, directos y videos de noticias de esta fabulosa saga. Y bueno, Indoboxers, esta ha sido nuestra opinión y un contexto general de lo que está pasando con Mattel y los creadores de contenido que se han visto afectados en los últimos días. Déjenos en la sección de comentarios su opinión y qué es lo que ustedes creen que podría ser una alternativa para no afectar a los fanáticos que buscan con mucho entusiasmo conocer más sobre sus franquicias favoritas. Antes de despedirme, quiero mandar saludos para Tomás Iván Daniel, Manuel Esteban, Rafita Hernández, Jess Craft, Aguas Juega Crafting, Andrés Sánchez, T-Rex, Baryonyx, Las aventuras de Iván y Deiker Urribarri. Muchas gracias por seguirnos. Si no han visto nuestro contenido anterior, los invitamos a disfrutar nuestros directos de Pokémon Legends Arceus, nuestra opinión sobre la nueva línea de Jurassic World Hammond Collection, un breve vistazo de la quinta temporada de Jurassic World Campamento Cretácico y nuestro final explicado de la era de hielo Las aventuras de Vogue. Tampoco olviden darse una vuelta por nuestras redes sociales que son Instagram y Facebook, en donde nos pueden encontrar como Toys in the Box, pues estamos publicando muchas noticias e imágenes sobre diferentes temas del mundo del entretenimiento. Y si quieren conocer novedades de la industria de los videojuegos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal secundario llamado TVXBG. El link lo encontrarán en la descripción de este video. Si les gustó el video, regálenos un like, no olviden suscribirse y compartir el video para que seamos más in the Boxers en el canal. Nos vemos en el siguiente video.